Una vez concluido el plazo otorgado por el Consejo Nacional de Competencias, cuyo vencimiento fue el 3 de julio del 2015, la Agencia Nacional de Tránsito ha certificado a 29 gobiernos autónomos descentralizados del país para que asuman las competencias de revisión y matriculación vehicular. Es por ello que la directora de Tránsito de Napo da a conocer lo siguiente. Cabe indicar que existen 12 municipalidades en el país que ya asumieron las competencias para el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular y también existe la Mancomunidad del Norte que también ya fue certificada por la Agencia Nacional de Tránsito. Este proceso ha sido atendido en el marco de la resolución número 0003 del 2015, publicada en el registro oficial número 475, donde el Consejo Nacional de Competencias, que anteriormente se encontraban dentro del modelo de gestión C, ahora pertenece al modelo de gestión B. En el caso de la provincia de Napo, las cinco municipalidades de los diferentes cantones de Napo aún no han cumplido los requisitos mínimos que la Agencia Nacional de Tránsito ha establecido. Uno de ellos es la capacitación a todo el personal técnico, el cual la Agencia Nacional de Tránsito desde el 20 al 28 de abril ha dado todo ese acompañamiento técnico en la parte procedimental y en la parte normativa para que los técnicos de las municipalidades puedan conocer y aprender el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular. También existe otro requisito que es contar con el talento humano, que las municipalidades ya cuenten con el personal capacitado y seleccionado para que puedan realizar este proceso. Otro de los requisitos es el tema de la infraestructura, contar con el espacio adecuado para que puedan realizar todo el proceso, tanto administrativo como el tema de la revisión técnica vehicular a todos los usuarios que se acerquen a realizar este servicio que tanto lo necesitan. La ANT reitera que ha cumplido con todas las disposiciones dadas por el Consejo Nacional de Competencias en lo que respecta en la capacitación, acompañamiento técnico y tecnológico a los 159 GATS y 6 mancomunidades a nivel nacional. Sin embargo, no todos los cantones se encuentran preparados aún para asumir estas competencias. Pero hay que recalcar que es responsabilidad y compromiso de las municipalidades, de los gobiernos autónomos descentralizados, el cumplir con estos requisitos para que el servicio al usuario no se vea afectado por falta de este cumplimiento. Por este motivo, con la finalidad de garantizar la presentación de servicios y revisión y matriculación vehicular, la ANT mantendrá 21 puntos de atención a nivel nacional durante los 30 días de transición que otorga el Consejo Nacional de Competencias, contados a partir del 3 de julio del 2015. En el caso de incumplimiento de las municipalidades de estos requisitos y por obvias razones la ANT no podrá emitir un informe favorable, pues se ve afectado el servicio al ciudadano, a las ciudadanas que necesitamos realizar este proceso de matriculación y de revisión técnica vehicular. Nos tocará trasladarnos a otros cantones, a otras provincias, en donde se encuentre habilitada ya esta competencia para realizar este proceso. Sin embargo, hay que recalcar que es responsabilidad y compromiso de las municipalidades cumplir con estos requisitos para que la agencia pueda certificar la competencia en el modelo de gestión tipo B para la provincia de Napo.